Ok, en corto, la razón por la cual estoy en este puente es porque el otro día estaba haciendo un video y se me cayó una parte de este tripoide allá abajo, entonces estoy viendo si hago la misión de saltarme y recuperarlo, la verdad tengo un poco de miedo porque está bien grande esto y muchos carros están pasando, van a pensar que me voy a suicidar o una mierda así entonces la estoy pensando mucho, pero no sé si aventarme al ruedo o no es del otro lado del puente, es aquel lado, entonces estoy viendo a ver si me paso o no mi corazón está latiendo con turbo, yo creo que sí lo voy a hacer, let's do it, vamos y I got it here. This is the little piece that fell off on the other side. Now I got it. Bro, it was kind of scary, man. Bro, look. Tengo muchos nervios que hasta estoy olvidando mi maleta. I got it now. Es esta la cosa. Vamonos ya. Hey, brother. Bro. ¿De qué la bicicleta ahí? Ahí ya tengo de aquel lado. Oh, man. Yeah, bro. México. México. México, brother. Yes. So now, ya tengo la pieza bastante de mi tripod. La misión ha sido completada. A eso fue lo que vine. Ya hice ejercicio. Ya me dio un rol. Ya grabé unos videos. La neta, todo un éxito. So, today is the day. It is your day. Do what you're gonna do. F***ing do it.